En el Angelus del Domingo, en la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, que también significa el fin del ciclo litúrgico, el Papa Francisco hizo referencia a los seis nuevos santos canonizados por él antes precisamente de este rezo. Son el caso de cuatro italianos y dos hindúes, a quien Francisco pidió revivar el espíritu de colaboración y de concordia por el bien común y a mirar con esperanza al futuro, confiando en la cercanía de Dios quien jamás nos abandona, incluso en los momentos más difíciles. El Papa también invitó a todos a dirigirnos como amor filial a la Virgen María. Esempio de cuatro santi italianos natos en las provincias de Vincenza, Napoli, Cosenza y Rimini ayudó el caro pueblo italiano a revivar el espíritu de colaboración y de concordia por el bien común y a mirar con esperanza al futuro, en unidad, confiando en la vencidad de Dios que nunca abandona en los momentos difíciles. Gracias. 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 Gracias.